Sobrinos y primos participarán en este homenaje junto al Conservatorio Jesús de Monasterio, la Orquesta Mondragón, entre otras personalidades. Un encuentro en el que se recordará su música en sus tres variantes, la clásica, el jazz y el pop. La actuación estará amenizada por vídeos de diferentes momentos de su vida y por una exposición en el hall del palacio con objetos suyos. Aunque el consejero ha asegurado hoy que esto no paga lo que Calderón ha hecho por Cantabria. Cantabria y su gobierno no saldan con este homenaje la deuda que Cantabria, sus gentes, sus músicos, y no solo Cantabria, sino toda España, tienen con Juan Carlos Calderón. Por lo tanto, no estamos hablando de un homenaje, de un concierto homenaje que cierra, que salga una deuda, sino desde mi punto de vista estamos hablando del comienzo de algo que tiene que ir creciendo para poner de relieve la personalidad, la dimensión, la significación de Juan Carlos Calderón. Las entradas están a la venta en los canales habituales, pero esta mañana el consejero ha anunciado que ya se habían vendido el 80% de ellas. ¡Gracias! Gracias.